Hola a todos, como se habrán dado cuenta este es un remake, según el titulo xd, pero bueno, lo hice porque note que el capitulo 8 del diario de un zombie no tenia audio, asi que decidí resubirlo pero mejorado, por eso es un remake xd, pero bueno, a lo mejor resubo los otros capitulo para hacerlos mas largos y con sentido, pero de esto no me encargaré yo sino mis ayudantes, conozcan a mi zampato sabimaru, jiu jiu sabimaru. Cometiste un error Antonio, ahora yo me quedare con todo este segmento, bueno si ese era el punto, por eso te llame, callate no arruines mi momento, es mas tomare mi verdadera forma, mucho mejor, eres una mujer, vaya cada dia se aprende algo nuevo, bueno como sea yo me voy, tu no iras a ningun lado, no tendria chiste adueñarme de todo si no te hago mi prisionero, Si si prisionero prisioner, tu callate, si como sea que comience esto de una vez, callate, comenzamos. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero y ahí han logrado salir de la ciudad, ya que no los vi por ningún lado, de hecho, le preguntaré a Jesús si podemos regresar después a buscar a más gente, y de paso a nuestras familias. ¿Es Jesús que te parece si regresamos después a buscar a nuestras familias? Suena bien, aunque apenas si logramos salir de ahí, si no hubiera sido por Lisette, no habríamos logrado salir con vida, ese mendigo perro casi nos alcanza. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cualquiera con una escopeta y con buena puntería a varios kilómetros de velocidad pudo haberlo hecho. Yo que tú no presumiría tanto, solo fue buena suerte, cualquiera pudo haberlo hecho. ¿Entonces por qué no lo hiciste tú? Escúchame, niña. ¿A quién le dices, niña? Ya calmense, no se peleen. Ella me hace eso. Esto no podría ser mejor, me siento como en familia. No sea raro Antonio. No podría pedir algo mejor que esto, bueno excepto encontrar a mi familia claro. Las llantas avanzaban sobre el pavimento muy suavemente, este parecía ser un viaje tranquilo, el camino avanzaba por una especie de desierto pero con muchos árboles, pasamos por un pequeño sendero cubierto por estos, estábamos a punto de adentrarnos en aquel bosque, solo faltaba un tramo más. Me recoste un poco y mire hacia arriba, podía ver los rayos del sol pasar por entre las hojas, había una brisa agradable, terminamos de pasar por debajo de esos árboles, ahora se podía apreciar el cielo azul con pocas nubes, pero de pronto la quietud se terminó, sentí un escalofrío pasar por mi piel, algo anda mal, sentía como si algo nos fuera a atacar, pero era algo mucho peor, me senté e incliné mi cabeza hacia delante el frente del auto, pude divisar unos pequeños puntos en el cielo, estos se acercaban a gran velocidad, primero estaban a mero arriba pero empezaron a descender como un pájaro en picada, eran un par de jets, estos pasaron tan cerca de nosotros que casi nos sacan volando, pareciera que lo hacían de juego, pero algo sinisatro, de pronto una gran sombra nos cubrió, mire hacia arriba, un gran avión tapa el sol, esta era muy grande, demonios espero y no sea lo que creo, según yo ese tipo de aviones llevan, o no. Vaya, chicos vieron eso, esas cosas pasaron muy cerca, pero que demonios, miren hacia arriba. No se ustedes chicos pero creo que debemos irnos cuanto antes, Jesús acelera. No creo que debamos preocuparnos tanto. No te confíes Jesús, será mejor que aceleres, maldita sea, Jesús esto no es un juego acelere. De acuerdo, Antonio tiene una cara de seriedad, esto no es bueno, será mejor que nos saque de aquí. Maldita sea, el avión gigante se desplazó sobre nosotros, su sombra ya no nos cubría pero no dejábamos de estar en peligro, el avión se movía hacia la ciudad, parecía que se movía lentamente de juego, como si nos quisiera mantener en suspenso, maldición, Jesús más rápido. Estoy yendo lo más rápido que puedo. Se acabó el tiempo, me moví rápido y tomé a Lisset, la cubrí con mi cuerpo, el avión soltó una cosa, esta cayó, la pesadilla más grande descendía del suelo, llego hasta el suelo y griega. El auto se levantó del suelo, empezamos a dar vueltas, Mi cuerpo estaba ardiendo, era un dolor insoportable, el impulso nos sacó volando, el auto paró de girar, quedamos de cabeza, diablos, Lisset te encuentras bien, demonios, Jesús, Carmen. Si si ya para de gritar tanto, me duele la cabeza, ayúdame a sacar a Jesús, creo que quedo inconsciente, pero rápido que el auto puede explotar. Logré salir de la camioneta, tuve que sacar a Lisset cargando, al parecer también quedo inconsciente. Después ayude a Carmen a sacar a Jesús, vaya si que pesas, listo Carmen. Bien, esa fue una gran explosión, ahora está haciendo mucho calor, la explosión dejó unas nupes raras sobre la ciudad, y despejó las que estaban alrededor, ven tenemos que buscar refugio. De acuerdo, pero que que estás haciendo, porque te estás quitando la ropa, espera a que cierre los ojos si quiera. Que, hace mucho calor, será mejor que también hagas lo mismo, si no quieres morirte de calor. Si pero no me mires, volteate. Ya no seas ridículo, andando, se va a hacer de noche si sigues así. No puede ser, tenemos que caminar, no puedo creer que me haya quedado solo con Carmen, este va a hacer un largo día, aunque no se ve mal, que, en que estoy pensando. Ya date prisa tortuga. Ya voy. Continuamos caminando por un buen rato, la verdad yo me sentía un poco incómodo, nunca había estado con una chica con tan poca ropa, y a solas, bueno, mejor será que piense en otra cosa, esa explosión, espero y no haya sido una bomba nuclear, ya que la radiación nos puede causar problemas sino que matarnos, mi familia, no creo que podamos regresar. Espero y no hayan estado en la ciudad. La ciudad está en un desierto, bueno una especie de desierto, hay poca vegetación alrededor de la ciudad, pero adelante de nosotros había un bosque, creo que es un área verde, una zona restringida o yo que sé, pero no sé si estemos mejor ahí, pero supongo que tengo que confiar en Carmen. Oye Antonio, una vez dentro del bosque hay que tener cuidado, si había zombies en la ciudad, quien sabe lo que pueda haber acá afuera, no creo que esa bomba los haya eliminado a todos, ven sigamos avanzando. Si claro, no mires abajo Antonio, no mires abajo, resiste, debo distraerme, la verdad esta situación se me hace muy incomoda y más difícil que matar un perro gigante, Carmen y yo continuamos avanzando sin problemas, el bosque estaba callado, pero eso no era para nada tranquilizante, yo estaba cargando a Jesús y a Lizette, mientras Carmen me guiaba y me cubría las espaldas, creo que así está bien, yo soy más fuerte así que para mi no es gran cosa, además sería más peligroso si los dos cargáramos ya que no podríamos pelear si nos atacaran, ya pasó casi una hora, llegamos a una pared de tierra y roca, como le llaman cornisa, acantilado, como sea, Carmen pensó que estaríamos más seguros en la cima, así que comenzamos a escalar, una vez arriba había una pequeña cueva, baje a Jesús y a Lizette, revise la cueva, no había nada, por fin llegamos a un lugar seguro. Oye Antonio, ve a buscar algo de madera, tenemos que prender fuego, yo me quedaré aquí arriba para cuidar de Jesús y Carmen, pero date prisa. De acuerdo, volví a bajar por la cornisa, me siento mucho mejor ahora que no estoy cargando a nadie, no creo necesitar la katana, solo agarraré ramas y me regreso, me adentré un poco en el bosque, ya tenía un buen cargamento de ramas, pero porque no se escucha nada, creo que la explosión los asustó a todos, demonios, un escalofrío me volvió a recorrer el cuerpo, sentía a alguien detrás de mí, podía sentir una respiración en mi cuello, se sentía que era grande, al parecer estaba en cuatro patas, pero de repente se puso en dos y se hizo más grande, este tiró un golpe, yo rápidamente me agaché y salte a un lado, me puse de pie muy rápido y comencé a correr, al mirar hacia atrás, pero que diablos, es un maldito oso, ni siquiera sabía que había de esos aquí, este se veía ambirento, y me estaba viendo como si yo fuera un bocadillo que no iba a dejar escapar, este corría detrás de mí, tenía los ojos, tropecé con una roca, caía al suelo, al dar media vuelta sobre mi espalda el oso estaba ahí, este se levantó sobre sus patas traseras y me lanzó un potente rugido, este parecía ser mi fin, el oso levantó una de sus patas delanteras, me iba a dar el salpaso final, cuando de repente, se detuvo, su brazo cayó rendido, y su cabeza se agachó, su cuerpo descendió, algo lo tenía, algo aún mucho más grande, no perdí el tiempo, me puse de pie y agarré la madera rápidamente, me aleje un poco, la cosa que había atrapado al oso sacó un par de tentáculos, y lo agarró del cuello y el torzó, y lo jaló hacia atrás, el oso desapareció entre los árboles, nunca había sentido tanto miedo y alivio a la vez, esa cosa lanzó un rugido mucho más fuerte, yo salí corriendo del miedo, esa cosa estaba a cargo del bosque, y no creo que debamos molestarla, no hay que volver al lado norte del bosque, ese lugar ahora estaba agotado, ya no podía más, vaya aún no despiertan, Kramen había arrastrado un par de troncos, y tomó la madera que había traído, la puso en medio y comenzó a encender el fuego, me paré a la orilla de la cornisa, sentí un frío penetrante que envolvió todo mi cuerpo, al ocultarse el sol y al salir la luna, esto es algo único del desierto, pero de repente sentí calor, alguien había puesto una manta sobre mí, al voltear, era Lisset. Gracias por cuidarnos Antonio, ahora descansa. Una sonrisa se dibujó en mi rostro y en el suyo, no podía pedir algo mejor, yo siempre los protegeré Lisset jamás lo dudes, ella solo me sonrió y me dio un abrazo, este es un buen final. Gracias por ver el video.